Bueno, vamos a ver, el juego se llama el San Fermín, ¿vale? Entonces, como su propio nombre indica, habrá dos toros, que serán los que pillarán en este caso, el parecido que ya pilla, entonces habrá dos toros y los demás serán los torredores, ¿vale? Vamos a salir todos desde aquí, estaremos todos justo aquí en esta zona, y tenéis dos caminos, ¿vale? Todos los dos, ¿vale? Pero podéis decir, justo para que no se curáis desde ahí. Podéis decir, uno u otro, libremente, te da igual que sea el resto de la mínima, ¿vale? Podéis decir el que queráis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se va por el secón, que lo será. Y ustedes van a acudir a ellos, que se van a acudir a ellos, que se van a acudir a ellos, que se van a acudir a ellos. Por último. Eh... Estas torredores como todos, tienen que hacer el recorrido, el recorrido será en esta zona, que no podéis ir a estas colchoneras de las barras, hay que ir saltando las barras, donde hay que ir a las barras, pasamos las barras por debajo, de las que queráis, es un toro. No, el toro y las barras de las barras. No, el toro y las barras de las barras. ¿O sea, si te gusta? Sí, si tú no llegas, a ver, toma un pelucio de pequeñe. Entonces, hacemos las barras, pasamos las barras por debajo, y luego ahí, hacia las colchoneras, habrá dos con una cuelga, ¿vale? Que es una cuelga que va con una altura que se pueda saltar. Hay que saltarla y caer en las colchoneras, porque si queréis caer el sol a mi lado. Ahí, ahí, en la cuelga, y hay que pasar el de ese serial donde llega la plaza, ¿vale? El toro llega a la plaza, ¿vale? El toro llega a la plaza. El terreno a la plaza. El terreno a la plaza, pero, eh, pero viene, es plan, ya te amo. Entonces, el toro puede tener cualquier momento. Se pilla el toro, el final del medio, no hay mucho contacto ahí en el medio, y al toro, para para yo mirarlo, si le decimos quitar la bola. Si se va a llevar su bola, yo me la pongo a que me pille, y quítate la plaza. Yo lo pongo a la plaza, sí. ¿Vale? 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 Vale. ¡Vale! mostly… ¡Gracias! ¡Vamos, Eloy! ¡Aquí, corto y corto! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡No, no, no! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vale, una cosa! ¡Callado un segundo! ¡Chc! ¡Callado! como hay cuatro tonos si te miras a los toros no pasa nada si te miras a los toros y hasta la siguiente que pondremos pero vosotros seguid porque siempre quedan los toros cuando yo diga ya uno para los corredores y otro para los toros porque salimos todos los toros los corredores los pillezados un día para los corredores y un día para los toros vamos por cierto por cierto ya no si alguno no se viene a los lindos que ha de mirar los lindos si un IVA por fuera de la bala pues te eliminar ¿vale? claro porque yo no tengo nada más difícil hay que pasar por todos lados claro por todas las balas si puedes, puedes ya estamos no 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 Es que no tiene gracia. ¿Qué gracia no hay? ¿Qué va? ¡Qué va! ¡Ojo! ¡Eleviate al enlace! ¡No se te puede! ¡Eleviate al enlace! ¡La de aquí! ¡La de aquí! ¡Más pilla ahora mismo! ¡De acá afuera! ¡De acá afuera! ¡De acá afuera! ¡A ver qué! ¡Cuántas fue en ese! ¡No puede ser en la cabeza! ¡Echa vez! ¡No se me ha intentado ni día a pasar! ¿Qué he dicho? He dicho a gente que hay un ya para corredores y no hay un ya para los dos. Es imposible que no hayáis salido porque vosotros salíais... ¡Pero es que yo he empezado! ¡No! He dicho que había dos ya. Uno para corredores y otro para dos. ¡Madie, pero la que has liado! Algo ha fallado. Me gusta fallar. Ya, ya. ¡Avado al Espíritu! ¡No! ¡Nosotras! ¡Porque! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Nosotras! ¡Ya! ¡Ya! Otra vez, Iván, venga. ¡Crobando! Empiezo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga chicos. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vaya! La pared puede pasar a despacio y no te vas a sentir. Sí, ya está. No te vas a decir un poquito. Pues, pues, no porque todo la pide va a pasar también. ¡Uhhh! 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 ¡Aquí te vas a pintar! ¡Pero, ya es demasiado! ¡No, no! ¡Susup! ¡Bueno, ya es lo que te vas a hacer! ¡Pero, ya es lo que te vas a hacer! ¡Pasarás, por tu mirada! ¡Vamos, pesera! ¡Para! 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 ¡Si la saltas, posla al revés! La falla la saltamos y la puerta la pasamos por debajo. ¡Para! Si la saltas, posla al revés. ¿Para? No, al revés no. ¡Gírala! 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 ¡Vamos! 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 ¡Exacto! ¡Gloda, tierna! ¡Eso! ¡Venga, vamos a dar trabajo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡ symptom Nou! ¡Gracias! ¡Gracias fue algo identities C? ¡Gracias empezaste ¡Gracias! ¡Gracias這麼ma! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 Pues venga, David, que empiezan a recoger, ¿no? Pues venga, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.